Hola a todos amigos de YouTube, yo soy Arvey RR y hoy voy a probar un producto que pues nunca había probado y es un shampoo para automóvil, la neta estaba viendo entre unos cuantos y me decidí por esta marca que se llama Shiny Car, de hecho ahorita me acaba de llegar, acabo de sacar todos los botecitos, eran 12 botellas de un litro y me costaron como 440 pesos, son como 36 pesos cada litro, 36 y alquito y lo voy a probar y voy a hacer este video porque como no encontré ninguna recomendación de esta marca ni ninguna opinión, ninguna calificación y pues es como si yo fuera a ser el primero entonces voy a hacer un video las botellas la neta son de muy baja calidad, están muy delgadas, no tienen como nada de, no se como explicarlo están muy delgaditas, se pueden mover mucho el liquido aquí en esta madre dice, color del producto azul, pero pues claramente no es azul, es de color blanco entonces pues ahí ya es un error, no, tiene estos sellos que son de garantía según para que no te ruene el liquido y pues la neta la consistencia del liquido es, no es tan, tan, tan liquido o sea si tiene como algo de viscosidad y pues parece que es como más o menos tipo champú pero no están tan viscosos, tipo liquido también no todas las botellas están al mismo nivel como pueden ver esta está muy llena, esta tiene menos esta tiene como la mitad de entre esta y esta esta está muy llena, esta está muy llena, esta es la que tiene menos de todas de hecho esta y esta de acá entonces yo ya tengo una botella acá preparada dice en la página que según puedes echar creo que es 100 mililitros 100 mililitros de producto para un litro de de como para diluirlo un litro y luego con eso se enjabóna, algo así yo la neta la voy a usar con una hidrolavadora y pues no creo no creo que vaya a usar más entonces a esto yo le voy a le voy a echar 100 mililitros y ahí me va a ir marcando y con eso de hecho me pasé, ¿no? me pasé un poquito ahí 102 mililitros bueno pues supuestamente con eso es suficiente no sé si se lo logran ver pero es como es como bueno no, no creo que lo logren ver la verdad bueno sí es como un liquidón pero un poquito viscoso entonces está raro bueno pues esto pues se llena de agua, ¿no? y bueno supuestamente el bote ese te tiene que rendir 10 lavadas eso es lo que dice la página entonces yo por eso supongo que son 100 mililitros tal vez 100 mililitros para este botecito es mucho, ¿no? pero la neta yo no siento eso yo la neta antes lo lavaba con con este tipo de salvo lo llenaba como hasta por aquí más o menos y y le llenaba de agua pero pues ahorita vamos a ver pues el carro no quedó espumado como en las imágenes según decía esta madre no es tanta espuma que eche es más o menos la misma espuma que es la misma espuma que echaba con la acción y pues voy a pasar a tallarlo muy bien amigos el carro ya quedó pues completamente lavado me tardé un poquito la neta porque no no sé lavar carros la neta no sé lavar carros ni respetos pero pues la neta les voy a dar mi sincera opinión creo que el producto es pues un producto pues de calidad de media a baja por simplemente el hecho de que lo que ofrece no lo está ofreciendo para empezar bueno este es el shampoo con cera abrillantadora es el pues el que tiene cera abrillantadora hay otro que tiene triple cera abrillantadora supuestamente creo que el producto este la neta está muy muy diluido además se siente se siente ya después de sacado el producto se siente aún más líquido que como en realidad se ve el segundo problema es que dice ser que es de color azul este la verdad no es de color azul entonces supongo por ese corte tan repentino es que me se me bajó un poquito la pila del celular estaba comentando que a lo mejor el que sí es de color azul a lo mejor sí es el producto bueno la neta no tengo ni idea pero como pueden ver de todos todos tienen el mismo tono excepto este no sé si lo ven un poco más negro este o sea se ve un poquito de diferente tono este que está aquí ese es otro problema la neta para mí para que saque la espuma que en realidad dice en las imágenes sacar o lo que dice en el texto que saca la espuma porque dice que saca un montón de espuma y que esta madre que un litro de estos te rinde más de 10 lavadas pongámosle que más de 10 lavadas es 10.5 lavadas o 11 lavadas la neta es que no porque yo le eché 100 mililitros y la neta no espumió nada lo terminé de lavar así la neta con los 100 mililitros si lo terminé de lavar pero para sacar la espuma que dicen que sacas que saquen yo digo que le tienes que echar el triple yo le digo que le tienes que echar 300 mililitros de este producto para que saque la espuma que en realidad saca o sea que para mí en realidad estaría rindiendo pues eso unas 3 lavadas poquito más de 3 lavadas cada shampoo que yo es como lo voy a estar utilizando así o no tengo ningún problema la verdad para lo que costó el producto cuesta 36 pesos des de cuenta que le estás comprando un shampoo por lavada a tu carro de unos 10 pesos más o menos 11 pesos entonces la neta se me hace un producto de medio a malo y pues esa es mi opinión sincera voy a estar subiendo mi review en el en la tienda de mercado pago y pues voy a estar poniendo el link también ahí del video o el nombre del canal para que vayan a ver los que lo quieran comprar y pues lo que los quieran comprar la neta yo les recomiendo que se compren otro ya sea más o menos del mismo precio no sé hay muchísimos shampoos que puedes encontrar en el local ahí donde tú vivas cerca que pueden ser muchísimo mejor que estos la neta yo me baseé sin ningún tipo de recomendación solo quería comprar un shampoo para mi carro y pues esto fue lo que salió espero que les haya gustado el video espero que les sirva esta review la verdad no recomiendo no recomiendo esta marca por toda la falsa publicidad que tiene y sin más que añadir eso sería todo hasta la próxima amigos